No, 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 no nunca he esperado, o sea, pues empecé como pesado y escondí, pero ahora no hay coquien, ajá, pues ahí voy a letras de eso, cuando yo con un día es que no hago nada, ¿sí? Es como si querríamos ver algo, que es para hermosos, pero no es como hacer el agua, sí, no es como hacer, siempre hay que tener uno que no tenía, Gracias.